SACBIOB SON LOS CAMINOS BLANCOS DE LA QUE JUNTABAN LAS CIUDADES MAYAS LOS CAMINOS SON UNA DE LAS OBRAS HUMANAS MÁS ANTIGUAS QUE QUEDAN EN EL TIEMPO CREERÍAS QUE PARTE DEL PROBLEMA SE HAYA EN TALVEZ UNA CRISIS DE IDENTIDAD DE LOS PAISAS DE AMÉRICA LATINA PARTE DE SU IDENTIDAD ESTÁ EN EUROPA PARTE EN SU TIERRA Y PARTE EN ESTADOS UNIDOS EN LA CULTURA AMERICANA Sí, pero veo que siempre más hay personas que se preocupan de valorizar las propias raíces, la propia cultura y son muchos, son muchos que se preocupan de esto y que se relacionan con otros que se justifican que siguen llevando la bandera de la propia raza en los ambientes culturales europeos cuando ahora dos experiencias que pasaron hace poco tiempo una en Chile dos compositores importantes por lo menos uno compositor director el otro instrumentista que hablan de la realidad los dos son importantes a nivel organizativo en el país y desde la boca de uno salen las palabras que los europeos son los originales o sea, el compositor latinoamericano que organiza encuentros de compositores que no conoce por sus palabras no conoce la realidad de otros países latinoamericanos estudió en Alemania, no vive allá dijo que él invita a sus encuentros los europeos porque los centros culturales, claro, europeos pueden poner dinero para que los europeos viajen y además es mejor invitar los originales eso es una parte la otra es el intérprete una mesa redonda que hemos hecho la semana pasada que se estaba hablando un poco de la realidad general y antes toma de nuevo la bandera nosotros somos los conquistados que realidad, los españoles llegaron así o sea y después dice si en una parte del mundo hay cosas bien hechas aquí también hay que hacer cosas bien hechas se decía que los compositores europeos están bien hechas y aquí no entonces hay que aprender para hacer las cosas bien como lo hacen en Europa cuando un minuto antes defendía la cultura o sea que hay esa contradicción es muy fuerte en esta generación que ahora tiene 50 años es una nación intermedia que no logra separarse de una manera de presentarse a veces intentando de levantar el pueblo contra el opresor contra el invasor y por otro lado siguiendo a repetir que lo que pasa en Europa son las cosas mejores que pasan en el mundo en el ámbito cultural creativo y eso no funciona, no puede funcionar y yo veo que en muchas partes hay esta perspectiva esa necesidad de valorizar la propia raíz que pasa a través de manera distinta de relacionarse al proceso creativo aquí hablo también de mi idea de un proceso creativo pero encontré muchas maneras distintas yo creo que esa manera de relacionarse a la propia tradición de la apocultura te invita a seguir caminos distintos y también la presentación se hablaba de los compositores bolivianos que se relacionan con instrumentos que no se puede notar una partitura de forma tradicional una tropa de Tarkas no se puede indicar con una nota en un pentagrama hay que encontrar una manera distinta y a veces ni sienten la necesidad de escribir una partitura o sea que la relación con los músicos no pasa a través de una partitura pasa a través de otros canales y eso son todas particularidades que son importantes se quedaría que valorizar siempre más cuando hablabas de que estás convencido de que en el futuro muchos compositores europeos van a sentir la necesidad de venir a aprender acá vos lo ves como algún valor exótico digamos porque hay un exotismo de América Latina y por eso puede llegar a ser una moda o lo ves a través de que pueden valorar composiciones de compositores latinoamericanos yo creo que es una manera de vivir de relacionarse con la naturaleza de relacionarse con los otros de relacionarse entre las personas que ya se perdió y que aquí existe y esa posibilidad de relacionarse con los otros de compartir momentos momentos creativos eso es algo que tiene un valor inmenso la técnica es otra cosa la técnica sirve si uno tiene algo que decir si no, no te sirve de nada la técnica y muchas veces hay una idea de la técnica un poco distorsionada o sea la técnica como complejidad absoluta como extremos cuando al contrario la técnica debe ser funcional a lo que uno quiere decir no necesariamente compleja y es otra cosa interesante que me pasó hace poco tiempo siempre en Perú, en Lima se presentó un concierto de un pianista de Báfalo del norte de Estados Unidos que ahora vive en Lima pasando por canales raro pero ahora está enseñando en el Conservatorio de Lima Piano pianista del New Music Ensemble de Báfalo del tiempo de los años 90, 80, 90 donde nacía la idea de la New Complexity o sea el contraste en ese mismo periodo de Báfalo antes había Cage había un ambiente donde se miraba a un otro tipo de relación con la técnica y luego el director artístico de este festival donde yo viajé en el 93 que apoyaba la New Complexity al punto que también me etiquetó yo estudiante que presentaba por primera vez su partitura a un concurso en seleccionaron me presentaron como representante de la New Complexity europea yo que había escrito dos partituras en mi vida y no pensaba de ser un representante de la New Complexity europea o sea que ese pianista que ahora enseña en Lima en realidad él estaba relacionado a los ambientes distintos y presentó un concierto con 54 composiciones cortas de un minuto medio minuto de una simpleza absoluta o sea increíblemente simples y un compositor que vivía en ese ambiente allá sin indicaciones, dinámicas, sin nada o sea que él veía en este aspecto de la extrema simplicidad un estímulo interpretativo porque él tenía que definir algunas cosas y cosas de ese tipo pero claro yo no lograba relacionarme con esta partitura la veía demasiado demasiado simple demasiado sin peso pero destacaban el hecho que realmente en todos los ambientes académicos no se ve una perspectiva distinta que no una complejidad técnica donde se intenta siempre presentar y evidenciar lo que es complejo como si el complejo pueda ser funcional a algo más que una cosa que algo de simple al punto que hay compositores que no tienen la oportunidad física de tiempo de estudiar técnicas específicas y que dejan de escribir porque dicen yo no conozco la técnica entonces mejor que no haga nada porque si no hay alguien que me puede juzgar que me diga no, tú no sabes escribir y no conoces la técnica yo creo que al final el equilibrio entre la necesidad expresiva y comunicativa y la técnica que se utiliza pasa a través de canales distintos que los europeos no conocen o con la cual no se relacionan allá hay un estudio sistemático uno que sale un músico que sale de un conservatorio de una universidad tiene la capacidad de enseñar las mismas cosas a otros y como son muchos el sistema que se reproduce solo que sigue aquí no la situación aquí no estoy hablando de aquí en Buenos Aires donde hay características un poco distintas pero en otros países no pasa esto no hay la posibilidad de un reciclo de una autoalimentación ¿por qué? porque hay un profesor solo ese profesor tiene sus conocimientos y muchas veces cierra el ambiente porque tiene miedo que sus alumnos puedan conocer cosas distintas pero dentro de ese sistema académico que no funciona mucho hay otros caminos paralelos que son interesantes que son interesantes por la manera de vivir de relacionarse al hecho de hacer música el porqué uno hace música y para quién uno hace música en Europa no se por lo menos yo no no conozco muchas personas que se preguntan del porqué lo están haciendo o del para quién lo están haciendo sino porque es un sistema que te obliga a hacer esto y para tener una visibilidad un espacio un poder tú tienes que seguir esas etapas entonces cuando digo que aquí es interesante porque presenta perspectivas que son completamente distintas de la perspectiva europea que es una manera de cerrar de cerrar de no dar la posibilidad al individuo de relacionarse con los otros y expresarse con libertad al contrario aislarlos y controlarlos es un poco lo que veo que yo pasa allá por eso creo que con la posibilidad de relacionarse con lo que está pasando acá muchos podrían sentir una necesidad de experimentar manera distinta de relacionarse con el acto musical que no es exotismo sino propio real necesidad humana de relación con los otros humanos y con la naturaleza vos lo decís justamente como venir a probar el modo de vivir más que una admiración a una música latinoamericana que genere curiosidad yo creo que eso también yo creo que hay mucha música latinoamericana que puede crear curiosidad y no solo curiosidad interés profundidad el problema es que se conozca y como se hace para que se conozca hay que crear los espacios para que se pueda presentar porque si en Europa los espacios están cerrados y hay pocas posibilidades donde hay dinero mucho dinero también se ya dicen que no hay dinero pero hay mucho dinero aquí los espacios están aún más cerrados y la posibilidad para un joven compositor de presentar su partitura son muy pocas y eso pasa allá también pero aquí particularmente uno puede pasar toda su carrera de estudio terminar un curso universitario sin escuchar una partitura suya y ahora por ejemplo en Chile con esos cursos que estamos haciendo se presentaron se presentaron nuevas partituras y muchas veces eran estrenos absolutos del compositor la primera vez que el compositor escuchaba sus partituras y eran compositoras que estaban terminando su carrera de estudio o sea que la posibilidad para que un europeo en este caso se pueda interesar en lo que pasa aquí es presentarlo y dar el espacio para que los jóvenes compositores jóvenes compositores porque esa generación intermedia que al final es un intercambio continuo entre ellos yo veo programas de festival en distintos países donde son siempre las mismas personas uno de Chile uno de Perú uno de allá son siempre los mismos o sea que crear espacio para que los jóvenes compositores de ahora puedan tener la posibilidad de presentar sus partituras y permitir que se conozcan esas partituras y de allá yo creo que automáticamente sale un interés muy grande porque lo que realmente yo encontré en esos años es de un interés extremo en la perspectiva cuando la perspectiva es original es sincera que no significa que uno que se siente afín o que quiere relacionarse con técnica europea escribe con técnica europea es menos original de otro sino simplemente tiene una perspectiva distinta aquí se encuentra uno al lado del otro compositores que tienen características muy distintas lo hemos visto también aquí cada uno escribe a su manera no hay dos que escriben iguales y ese es el interés y la variedad que puede dar perspectiva y espacio a esta relación que están resonando en la pestaque en la pestaque que se trata Gracias.